¿Qué es la participación de la mujer en la Nación Constituyente? Dicen ustedes, como eslogan, vive del poder popular. Estamos en momento constituyente y el momento constituyente es momento del poder popular. Así es. Diputada, quiero invitarla antes de iniciar el debate a visualizar un micro que preparó el equipo de producción. Vemos el micro e iniciamos la conversación. Por años han sido muchas las luchas de las mujeres en el mundo entero para reivindicar sus derechos y que les lleve a una sociedad de iguales en todos los ámbitos. Hoy por hoy, la revolución bolivariana en Venezuela de la mano del gigante Hugo Chávez y del presidente obrero Nicolás Maduro ha consagrado como premisa la importancia de la participación plena y sin restricciones de la mujer en los campos de trabajo, la sociedad y la política. Por eso cada día, hasta donde mis atribuciones alcancen, voy a facilitar, a impulsar, a ayudar a que la mujer venezolana, las mujeres venezolanas, sigan asumiendo protagonismo. Desde los más altos niveles, como se dice, hasta los niveles de trabajo diario y directo en los barrios, en las comunidades. Aunque las féminas han ejercido con determinación el compromiso que se les ha asignado y que con gallardía defienden dentro de este proceso revolucionario, aún falta mucho por lograr. Poder llegar a un 50 y 50 de igualdad en cada espacio en el que hacen vida es imprescindible. Concientizar a la población entera de la importancia que tiene la participación femenina para el desarrollo de la nación es ahora y más que nunca el llamado primordial a todas las mujeres. Bien visualizamos en el micro, diputada, precisamente el papel protagónico que han tenido las mujeres durante el desarrollo de estos años en revolución. Y precisamente es allí la primera pregunta. Vamos a hacer una comparación del proceso constituyente del 99, actual constitución, la participación que tuvo la mujer a esta convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro. Fíjate, para entrar justamente en el proceso de tiempo de revolución bolivariana y en tiempo de constituyente del año 1999, es necesario decir que esta lucha de las mujeres no es ahora pues que estamos en tiempo de constituyente, es una lucha de más de 200 años y mujeres que están allí. Este año se logró llevar tres mujeres al Panteón Nacional, mujeres de mucha lucha. Y bueno, este año, aquí en nuestro estado y en nuestro país, Venezuela, celebramos a nivel internacional, Día de la Mujer, las mujeres, el lema internacional y nuestro, las mujeres en el mundo laboral, en transformación hacia un planeta 50-50. Por eso nos dimos el tiempo, año 2030. Entonces, esta lucha que vamos a dar en este momento de constituyente, precisamente ese es uno de los planteamientos que las mujeres, el sector mujer, está llevando a la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos tenido espacios y sobremanera en revolución bolivariana que nos los otorgó un hombre llamado Hugo Rafael Chávez Frías y fíjate que estamos transversalizadas en todo ese contrato social como es nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, bueno, vamos en esta oportunidad constituyente 2017 a llevar los aportes necesarios para que los derechos y deberes de la mujer, para ir logrando justamente todos los reivindicativos que favorezca, no solamente a la mujer, porque recordemos que la mujer es el pilar fundamental de la sociedad y del hogar. Así es, importante eso que está haciendo mención, diputada, y precisamente luego de la convocatoria, el primero de mayo de esta Asamblea Nacional Constituyente, se desplieguen todo el país las asambleas patrióticas, las asambleas informativas y los primeros debates para la constituyente y las mujeres fueron convocadas muy directamente por el presidente Nicolás Maduro para escuchar sus propuestas. En estas asambleas, ¿qué fue lo que primero se priorizó, lo que se escuchó por parte de las mujeres respondiendo a esto que usted ya está haciendo mención? Fíjese, como te lo dije, el sector mujer quedó transversalizado en todos los sectores. Fíjese, empresarias mujeres, poder popular mujeres, comunas mujeres. Es decir, la mujer hemos entendido que somos la fuerza que mueve el mundo. Y aquí en nuestro estado y en Revolución Bolivariana también hemos entendido que la mujer tiene el espacio necesario para lograr la transformación que necesitamos en nuestro país. Y fíjese que es así, que lo ha entendido así la mujer, que la mujer en el estudio universitario ha logrado espacio suficiente con un alto porcentaje en todos los órdenes, no solamente en el estudio universitario. Fíjese, ahorita, te pongo un ejemplo, hay más de 3 millones de personas adultas mayores recibiendo su pensión de vejez. Más del 60% son de mujeres. Es decir, entonces el gobierno de Hugo Chávez, el gobierno de Nicolás Maduro ha entendido que la mujer es la fuerza y por eso justamente, y también la mujer hemos entendido, que es necesario que nosotros continuemos dando el aporte necesario para la transformación que requiere nuestra patria. Una de las vértices de la Asamblea Nacional Constituyente es reforzar el sistema económico venezolano, no petrolero. ¿Cómo la mujer se inserta a participar también en esta línea y también a seguir sumando más para la producción nacional? Fíjate, hay varios programas. Desde Hugo Chávez hasta ahora, en este momento hay programas donde la mujer es muy oficiosa. Entonces, bueno, no solamente la mujer profesional que recibe un título universitario, es la mujer también que sabe hacer el oficio y precisamente desde el Poder Popular, desde los consejos comunales, desde las comunas, se está llamando. El gobierno tiene la cantidad de dinero necesaria para que ese oficio, por ejemplo, las costureras, y hago el llamado en este momento a las mujeres que saben el oficio de costura, el oficio de ser peluquera. O sea, cualquier oficio que se requiera, las cocineras. Yo hago en este momento un reconocimiento a la mujer que le está haciendo la comida con los alimentos que provee el gobierno para los escolares. Entonces, también las mujeres en ese aspecto tienen que ponerse a la orden. Todas tenemos que ponernos a la orden en este momento de constituyentes, precisamente para dar el aporte, para tributar el espacio que realmente nos han venido dando. Claro que sí. Diputada, luego que se gesta lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, se han venido agarrando mayor auge las protestas y marchas a nivel nacional. Donde también vemos que mucha de esta dirigencia es liderada por las mujeres. ¿Qué mensaje podemos dar a aquellas mujeres que también sueñan por un mejor país, por una mejor construcción? Pero digamos, se van aquellos actos que de alguna u otra manera rompen con el hilo de la paz nacional. Fíjate, qué oportuna es esa pregunta, Aníbal. Yo hago el llamado a aquellas madres que están llevando a sus hijos a la protesta. Yo siempre he sido una mujer, a pesar de mi edad, yo soy siempre una protestante de las cosas que vayan mal. Bueno, la protesta en nuestro país es válida, pero no puede ser que cuando una mujer, una madre, lo que hace es proteger a sus hijos, no es posible. Que estas mujeres, y da pena, da pena ajena que estas mujeres estén manipulando juventud, niños, niñas, para que ejecuten actos terroristas, porque más que violentos son terroristas. Fíjate cómo han caído muertos algunos jóvenes por tener en sus manos elementos para causar terror. Y bueno, y como no saben manipularlo, ahí tenemos recientemente un joven que, bueno, se disparó él mismo, pues. Y el llamado a estas señoras que están ocupando, que no tienen a sus hijos al frente en la protesta, pero sí están manipulando los hijos de algunas mujeres, a esas mamás realmente le hago el llamado que no se presten ni dejen que sus hijos sean carne y cañón para esta agenda violenta, terrorista que tiene la oposición, lamentablemente. Brevemente, diputada, nos queda ya un minuto. ¿Qué garantía de paz tiene la Asamblea Nacional Constituyente? Toda la garantía, realmente. Estoy segura que todos los constituyentistas que en este momento van a asumir el 30 de julio en adelante, llevan el concepto muy claro y el objetivo muy claro que nosotros tenemos cultura de paz en nuestro país. Y hombres y mujeres que van, jóvenes, van con ese objetivo bien claro de nosotros fortalecer la cultura de paz en nuestro país. Gracias, diputada, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, amigas y amigos, les recordamos seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Vivo Orinoco y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vivo Orinoco. Con esto nos despedimos, retornando el pase al estudio principal del informativo popular.